Pero con mucho, mucho tiempo, había un Pokémon llamado Paikia. Un día un Pokémon se atrevió a deshaciarlo, quien este último perdió en tres golpes. Un día, el pequeño Pokémon encontró una entrenadora. Hola. Pau, pau. ¿Quieres entrenar? Bueno, vamos a demostrar todo lo que tienes. Bueno, con trajear tienes que lo... ¿Pakia? Bueno, primero lo primero tienes que hacer esto. ¿Para qué? Risa total. Pues para que él pueda volar. Hacia el infinito. Uy. Y bueno. Tienes que hacer toda la fuerza para que él pueda caer hacia el piso. Adiós. Oye, ¿por qué peleamos? No sé. Ya los amigos y listo. El fin. Tan, tan.